Por cada mirada que te he seguido y he sentido el fuego quemarme el mundo maldito los besos que te he escondido maldito el veneno que llevo dentro muñequita linda, mi Dios, mi cielo me robaste el alma y el aburrida siempre indiferente, siempre un tormento no puedo seguir así, vayé escondiéndome de ti y tengo que vivir de alguna manera solo, 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 sonido nuevo y a mi lado tengo así, vayé solo, 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 maldito infierno ya no sé qué hacerte pa' que te quieras mi boca y mi boca no se encontraron que tus manos y las mías no se resintieron y si hicieron un rastro de amor letano solo, si pa' ti como otro muñeco muñequita linda, tú eres de menor me robaste el alma y el aburrida siempre que te sueño te encuentro mejor es que todo no soy feliz solo, 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 maldito infierno ya no sé qué hacerte pa' que te quieras ya no sé qué hacerte pa' que te quieras ya no sé qué hacerte pa' que te quieras ya no sé qué hacerte pa'